Todo lo que habíamos anticipado se ha confirmado, ya 100% el ministro de Economía, Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia, va a ser el nuevo ministro de Economía, ministro de Finanzas y Hacienda de la Nación. Ya está confirmado plenamente, lo habíamos anticipado hace aproximadamente una hora y está totalmente confirmado, Lacunza es el nuevo ministro de Economía. Ya dijimos en el último contacto que faltaban algunos detalles, en un 95% confirmado, bueno, ahora 100% confirmado, a tal punto que en este momento está reunido María Eugenia Vidal con algunos de sus colaboradores, Erico Salvay, contactos telefónicos con varios para designar al reemplazante de la Junta en el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, y va a ser un hombre de su propio... La decisión entonces ya está tomada, Lacunza es el nuevo ministro de Economía, se confirmó el anticipo de todas las noticias, lo veníamos diciendo de bien temprano que Nisbaldo Conme había vuelto a presentar la renuncia, esta renuncia se dio a conocer hace algunos minutos, también anticipamos que, si bien en principio el presidente evaluó la posibilidad de que Rogelio Frigerio ocupara el Palacio de Hacienda, Rogelio Frigerio consideró que había que hacer mayores cambios, en un marco de mayores cambios políticos, como el gobierno, hasta ahora, y esto también es importante, sería el único cambio, hablábamos de la eventualidad de otros cambios, bueno, hasta ahora, hasta este momento podemos confirmar que sería el único cambio, Hernán Lacunza entonces sería el único cambio, por lo tanto Frigerio a considerar que él estaba dispuesto a ir... Ay, a ver si podemos mejorar un cachito la comunicación, se nos está perdiendo... Sí, me estás escuchando... Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, nos decía que Rogelio Frigerio consideraba el Palacio hacer un cambio más amplio del gobierno, como esa alternativa se frustró, empezó a avanzar la alternativa de Hernán Lacunza, hubo una comunicación entre el presidente y Lacunza que estaban en el interior, Lacunza había aceptado en esa conversación, se regresó a Buenos Aires, se pactó el mecanismo para su regreso, estaba previsto un encuentro con el presidente, pero ya 100% seguro que es el nuevo ministro de Economía, y lo otro que te decía, no sé si me escucharon bien, es que por ahora sería el único cambio. El único cambio. ¿Parselo? El único cambio, sí. Aprovechamos ahora que ya nos confirmás la noticia y lo que se venía ya barajando en los últimos minutos para aproximar un perfil de Lacunza, sobre todo asumiendo ahora en un rol estratégico, teniendo en cuenta el tiempo en el que ocurre y la inminencia de anuncios que se hicieron hace horas la semana pasada. A ver, Hernán Lacunza, para tener una idea, integraba parte de la campaña de Mauricio Macri y parte del equipo de Carlos Melcoñán. O sea, como se especulaba, la posibilidad de que Carlos Melcoñán fuera ministro de Economía, Hernán Lacunza formaba parte de ese equipo en el área monetaria, básicamente. Su especialidad, de hecho, él trabajó en el Banco Central como cargo de gerentes del Banco Central de la República Argentina. Pero, claro, ese Hernán Lacunza hace cuatro años no es el mismo de ahora porque ha tenido una, digamos, en la provincia de Buenos Aires una asistión también bastante árdua, una experiencia bastante árdua. Es una persona, sí, de criterios fiscalistas, digamos, un economista ortodoxo, tradicional, ¿no? Este, que ha llornado por la experiencia del Dereas y Julio, que hace que muchos de los libros que los economistas tienen, esas cosas se quemen porque la realidad lo lleva a sondear por otros caminos, ¿no? Marcelo, ahí se está entrecortando de nuevo un poquitito. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias y, por supuesto, seguimos en contacto porque este tema es el más importante del fin de semana, sin duda. Abrazo grande. Bueno, ahí el contacto con Marcelo Bonelli, ya está entonces totalmente confirmado que Hernán Lacunza, él hasta hace algunos minutos Ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, pasa a la misma cartera, pero a nivel nacional.